Bueno, nosotros estamos construyendo una ampliación de la institución que va a ser un tercer sector dentro de lo que es residencias de larga estadía. En ese sector que nosotros vamos a denominar sector número 3, se va a albergar a la ancianidad con dependencias psíquicas. Entonces, podemos decir que en larga estadía y lo que es la parte institucional constaríamos de una residencia con residentes, valga la redundancia, o ancianos semidependientes, una parte o un área de residencia para ancianos dependientes físicos y una tercera parte para residentes con dependencias psíquicas. Y por fuera de todo ello quedaría lo que es viviendas asistidas o protegidas, más que asistidas, que es para la ancianidad independiente. Entonces, creo que de esta manera estaríamos dando respuesta a todos los tipos de vejez que se presentan, porque nosotros no podemos homogeneizar a la vejez y decir todos van a llegar o vamos a llegar de la misma manera. Entonces, bueno, de eso se trata, de dar a cada uno la mejor de las atenciones posibles de acuerdo a la situación que está padeciendo. Consta de nueve habitaciones, todas las habitaciones son para dos personas, consta de cuatro camas, perdón, de cuatro baños. Hay una habitación que es distinta al resto, que es una habitación que nosotros le vamos a dar otro tipo de utilidad, que va a ser en el caso de residentes que se conviertan en personas terminales y para poder aplicarle más un cuidado espiritual, un cuidado paliativo y que si la familia quiere estar pasando sus últimos días con ellos puedan hacerlo. Y esto aclarando que siempre y cuando ese residente que está en ese estado no tenga algún tipo de patología que indique estar internado en un nivel 2, que se entienda. Nosotros lo vamos a tener en lo que podemos hacer. Esta institución, y que creo que también hay que reforzarlo en la localidad, es una institución para cuidar ancianos. Nosotros no nos metemos con lo que tiene que ver el tratamiento médico específico que deben recibir las personas. Nosotros podemos incorporar parámetros de salud, de rehabilitación, pero no somos ni institución de rehabilitación ni institución de salud. Somos una institución de cuidados integrales de manera holística para el anciano. Bueno, va a constar esta estructura de un gran comedor y los servicios generales o centrales, como ser lavandería y cocina, van a estar con los servicios que tenemos para todos los sectores. La comida se va a trasladar por medio de unas bandejas especiales que justamente las hemos comprado. Y también va a constar de un pasillo muy amplio. La estructura edilicia es muy parecida a lo que tenemos en un sector 2. Allí va a haber un sector de rehabilitación, sector como individualizado, para que la gente pueda tener también sus espacios de visitas. Bueno, y después vamos a tratar de hacer dos ingresos. Un ingreso que va a estar en la parte del frente y otro ingreso que va a estar en la parte de atrás, que va a ser el ingreso generalmente de ambulancias, por así decirlo. Bueno, también conlleva con esto una planificación de construcción de vestuario de personal y un lugar para el personal que va a estar ocupado en el espacio que actualmente hoy está el lavadero. Y lo que se va a trasladar y construir es un nuevo lavadero en la parte de atrás de la institución, precisamente en la parte norte, al lado de lo que se ha construido nuevo como depósito y local de limpieza. Así que, bueno, también pensamos que en alrededor de 4 o 5 meses va a estar eso en marcha. Como verás, estamos poniéndole bastante pilas a todo esto para que se pueda llevar a cabo en ese tiempo. Mabel, hoy por hoy, ¿cuántos residentes hay en el Complejo? En el Complejo hay 53 residentes. 23 residentes en el sector de SEMI, o sector número 1, 24 residentes en el sector de dependientes, o sector número 2, y 6 personas en viviendas. Y además tenemos 2 personas en el centro de día, lo que haría la sumatoria de 55, y 2 personas a las que se les asiste alimentariamente, por lo tanto, se está atendiendo un total de 57 personas. Y sumadas las 16 camas estables que vamos a tener en el sector número 3, estaríamos hablando, sin contar lo que tenemos como servicios extras de centro de día y de viandas, que serían 4 personas, tendríamos 53 más 16, 69 personas. Y 2 camas más, que por lo que te comenté anteriormente, el total de la capacidad sería de 71 camas. Esto en sí a lo que se está haciendo en estos momentos es terminar todo lo que es cañerías, y la parte de la vanillería ha terminado con colocación de aberturas, están haciendo los revoques finos, y al unísono de las obras se va comprando todo el mobiliario necesario para poder incorporarlo y poder habilitarlo lo más pronto posible, una vez que esté finalizado la parte constructiva, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!